En primer lugar decir que la oportunidad de participar en un programa como este que busca la reflexión sobre los retos y necesidades de nuestra Guipúzcoa en el futuro pues es súper ilusionante para un club, para un equipo de baloncesto femenino como el IDK Guipúzcoa. El programa de hecho contemplaba una línea sobre ciudadanía y valores que es la que nos llamó la atención y la que favoreció un poco nuestro interés en tejer y construir con otros agentes nuestro compromiso con Guipúzcoa. Ibaeta Quirol Balíoac es el nombre que nosotros hemos dado al proyecto y este proyecto se enmarca en dos ámbitos, el de la educación por un lado y el del deporte por otro. El de la educación cuenta con la participación de la UPV y en este primer año de experiencia con cinco colegios y castolas y la parte del deporte pues con la participación de personas del club, jugadoras y técnicos. Y el objetivo central del proyecto es muy claro, es promover y reflexionar sobre el fomento de los valores especialmente entre nuestros jóvenes a través de un lenguaje como puede ser el deporte en este caso.